Precisamente millones de personas se encuentran a la expectativa ante el posible paso del huracán Irene por la ciudad de Nueva York durante horas del mediodía del domingo. Las autoridades neoyorquinas ultimaban los detalles de los preparativos de emergencia que se realizan en la ciudad a media mañana de hoy sábado. Unas 370 mil personas han sido desalojadas de manera forzosa de sus residencias localizadas en las zonas bajas de la ciudad que están propensas a sufrir inundaciones. Asimismo, más de 7 mil personas han sido desalojadas de hospitales y albergues para indigentes y han sido enviados a familiares o a unos 91 refugios a lo largo de las zonas seguras de la ciudad. También el sistema de trenes subterráneos y los principales aeropuertos de la ciudad fueron cerrados durante...